El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Los juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para hacernos la vida mejor, aquí estamos con ustedes una vez más en nuestro Paso a Paso. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora, a los que tienen ahí ya armado su Navidad, su pesebre, su arbolito, al lado del televisor, en la sala de la casa, donde lo tengan. Porque ya se vive el ambiente de Navidad, estamos en diciembre y es una época maravillosa para pensar en buscar más que la conexión para conectar el árbol, la extensión de la ventana, para iluminar el balcón. Buscar esa conexión para estrechar los vínculos familiares, porque se estrecha mucho el presupuesto, pero hay que estrechar más los vínculos entre nosotros. ¿Qué va, Moni? ¿Vieron qué? Hola a todos, hola, Leito. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Nosotros, como todo el año, tenemos el árbol armado. Ah, sí. Qué disculpa, ¿cierto? No, nos cogió la noche con la Navidad, pues. Pues muy zanahorio. Aquí amanece mañana el arbolito. Espero a Maru. Ahí le quedó el mensaje. Mañana tendremos el arbolito, esperamos ya para esta recta final y un poco para conectar con el programa de ayer en el que hablábamos de lo complejo que puede ser además esta época en medio de un divorcio, tanto para los padres y los hijos y eso referido sobre todo a la salud mental. Pues hoy traemos este programa para entender cómo fortalecer el vínculo en medio de una época muy bonita, pero compleja. Si uno se detiene a mirar, hay demasiados eventos, uno tiene la agenda llena como desde el primero de diciembre, aparecen los amigos, ahí sí para que todos nos encontremos y uno es sacándole raticos a todo el mundo y entonces los hijos y la familia y todo, digamos que se traslada al extremo de los regalos y en función de conseguir aguinaldos para los unos, para los otros, que el detallito. Pero cómo hacemos en medio de todo eso para equilibrar la balanza, tanto en tiempo como en regalos, para que los hijos no pierdan el foco y sientan que la Navidad es una época exclusivamente asociada a lo material, a lo que puedan recibir, a lo que les puedan dar, a lo que les pueda traer el niño Jesús, que además para muchos es esa figura de lo que le pueden pedir, lo que habitualmente no les darían sus papás o sus tíos o en fin. Estrechar esos vínculos es además importante pensarlo justo porque tenemos final de año, muchos terminando época laboral con mil compromisos y se nos van olvidando esos hijos en la casa en medio de una época muy especial a la que podríamos sacarle mucho provecho para estrechar esos vínculos. Sobre todo porque es que a veces damos por sentado que hay que estar felices, que hay que estar contentos porque es diciembre, porque es Navidad, pero sí, no nos detenemos a pensar qué sienten ellos, cómo lo ven, cómo lo perciben, a explicarles qué celebramos, por qué lo celebramos, para qué lo celebramos, con quiénes lo celebramos. Y es importante también detenernos un poquito a pensar para hacer esta época un poco más consciente y que quede algo bueno de ella, además de los regalos. ¿Ustedes cómo estrechan esos vínculos en Navidad? ¿Qué actividades hacen con sus hijos? Si están viviendo un momento difícil, ¿cómo aprovechar eso? ¿Cómo volverlo una oportunidad para unir más la familia, para estrechar esos vínculos de manera positiva? Llámenos al 268-6033 y hablamos de este tema hoy, de cómo estrechar los vínculos familiares y con nuestros hijos en esta Navidad. A propósito de estrechar los vínculos con los hijos en esta época, este video sí que da clase sobre ello. Tomen nota y disfrútenlo. Ahí están los abuelos que vemos como dos peluchitos para abrazar, para reconfortarnos en Navidad y ahí está un bonito video para conectarnos con esta época. De una vez. Llamemos a nuestro experto hoy a paso a paso. Hoy está con nosotros Rubén Francisco Incapieles, psicólogo y educador de familias en disciplina positiva. Rubén, bienvenido. ¿Cómo vas a todos? Feliz Navidad de una vez, ya que vamos a hablar del tema, ya que esperamos con eso. Feliz año, feliz semana santa, feliz. Felicidad, felicidad. Felicidad, felicidad. Rubén, gracias por venir en esta época complejo, día de paro. Bueno, ya como que vivimos en paro. Complejo la ciudad de hoy, pero desde donde venía no estaba tan difícil. Bueno, gracias por estar acá para hablar de este tema que despierta nuestra atención en una época como tan folclórica, porque así se ha vuelto, y hemos perdido un poco el sentido profundo y real de una Navidad. Desde el punto de vista de un psicólogo experto en familia, ¿cuál debería ser ese sentido de la Navidad? Miren, algo muy importante es que lo que menciona Mónica es cierto. La Navidad se ha vuelto muy tradicional en lo económico, en el dar regalos, en el brindar a los hijos o a la familia algún obsequio. Pero se nos ha olvidado lo que fundamenta como todo este espacio de la Navidad, todo el espacio del diciembre, y es el compartir. El saber que si yo le ofrezco algo a alguien, lo estoy haciendo realmente de corazón, no simplemente como por cumplir, por salir de paso, porque es una época, porque es un momento especial, ¿no? Sí, es importante empezar a fortalecer desde lo más simple, desde lo más sencillo, ese vínculo que tenemos ahí como familia. Y no solo con nuestra familia, también con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, que si nos ponemos a ver, se convierte en nuestra segunda familia. Sí, permanecemos más tiempo en el trabajo que en la casa, muchas veces. ¿Cómo hacer en medio de ese caos en el que se ha convertido diciembre, desde la movilidad, uno llega ya mal genio a la casa, a encontrarse con unos niños en vacaciones, que llevan todo el día buscando qué hacer, con momentos de aburrición además súper importantes, en los que la creatividad o despierta, o de verdad se aburren. Así es. Sí, pero llegan esperando como unos papás que lleguen disponibles y en medio de esta pelotera, de la bulla, del caos, que es como la parte menos chévere de esta época, aunque hace parte del paquete, pues sí con ella tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo hacemos para rescatar, por lo menos a nivel interno en cada una de las familias, ese sentido bonito de la época? O sea, llegar, encender juntos el arbolito, ¿qué podemos empezar a hacer para que no nos coja la noche? Claro que sí, miren, importante empezar desde cada uno de nosotros a pensar qué es lo que le quiero enseñar a mis hijos, qué es lo que le quiero brindar a ellos y también pensar que yo necesito esos espacios, yo necesito esos tiempos para estar más tranquilo en medio del caos que tenemos ahora en la ciudad, en medio de las protestas, en medio de las marchas, en medio del bullicio mismo que se genera con la época. Entonces, lo primero es pensar que yo soy importante, que si yo no estoy bien, que si yo no me siento tranquilo, mis hijos y las personas que están a mi alrededor difícilmente también lo van a estar. Entonces, primero pensar en mí, pensar en qué son esas cosas que a mí me gustan, que me ayudan a estar tranquilo, que me ayudan a estar relajado. Nosotros desde Disciplina Positiva hablamos de algodones, esas acciones, esas actividades que yo hago que me ayudan a estar tranquilo, que me ayudan a estar conectado. Porque cuando yo me conecto de manera oportuna con el otro, evito entrar a castigar, evito entrar a regañar. Pero es que hasta esos algodones en esta época son complicados, a uno no le queda tiempo para nada. Pero es importante buscarlos, yo sé que sí, yo sé que... Miren, con lo que decía Mónica ahorita, las invitaciones desde principios de mes están diciendo, hay esta reunión, hay aquella actividad con los compañeros, con los amigos. Sí, es importante empezar a organizar las agendas y esas agendas organizarlas con la familia. Porque primero está nuestra familia, después empezamos a mirar nuestro círculo de amigos, el trabajo. Y al organizar nuestra agenda con la familia, entonces definimos qué días vamos a compartir con familia, qué días dentro del caos de nuestra semana podemos llegar a tiempo para prender los alumbrados, para organizar el pesebre, para decorar o terminar de ambientar nuestra casa. Después de organizar esos espacios, pensar un día en el que vayamos a cenar juntos, que vayamos a comer, que vayamos a hacer algo como familia. Y después empezar, bueno, ya tengo durante el mes 5, 6, 7, 8 actividades con mi familia, ojalá sean más, y empezar a mirar hacia afuera, hacia los amigos, hacia ese círculo más cercano que tenemos ahí, una salida en Chiva, una ida a los alumbrados, que si podemos vincular a la familia también, sería excelente que lo hagamos. Que no solo pensemos en que sí, compartir con amigos, pero entonces pensemos, de esos amigos que tienen hijos, ¿por qué no programar una salida con familias? Que todos vayamos con ellos a uno de los espacios que tenemos en la ciudad, que por esta época se pone tan bonita. Entonces, compartir con ellos en esos espacios. Y es una forma también de fortalecer no solo los vínculos con nuestra familia, con nuestros hijos, sino con los hijos y las familias de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, y de esa manera, esas relaciones van a ser mucho mejores y más armónicas. Es importante, Rubén, contarle a los niños qué celebramos, qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué. Que muchas veces, sí, un arma a la fiesta, un arma al árbol y el niño, dependiendo de la edad, también lo viven de una manera diferente. Claro, Leo, miren, porque es importante contarles a ellos qué es lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de crianza, nos han enseñado ciertas costumbres. Y a veces, cuando nuestros niños están pequeños, pensamos que ellos, por el hecho de ser pequeños, no comprenden lo que está pasando a su alrededor. Y ellos ven cómo se arman las luces, el árbol, cómo se decora todo de una manera diferente, y no nos detenemos a explicar. Lo que vos decís, Leo, es importante contarles a ellos qué es lo que estamos haciendo, por qué. Pero más importante, el para qué se está celebrando eso. El por qué es muy fácil, porque es una época del año que se volvió muy comercial. ¿Sí? Pero ¿para qué? Para que como familia, a pesar de esas dificultades que tenemos, a pesar del caos de la ciudad, a pesar de las múltiples ocupaciones, nos reunamos en torno a un espacio que nos convoca como familia. Que este espacio de Navidad sea para fortalecer esos vínculos que durante el año de pronto han estado un poquito descuidados. Lo que nosotros llamamos el tiempo especial, ¿cierto? Buscar en el medio de ese caos un espacio para compartir con la familia, para compartir con los hijos, con la pareja. ¿Soy solo con mi hijo o con mi hija? También hacerlo. Es importante. Es fundamental. Y sobre todo darle la oportunidad de participar, porque hay muchos casos donde en la familia arman el arbolito, el niño saca, colaborar. Hay otras partes donde arman el arbolito para las visitas. No me toque el árbol, que se le viene encima. Ese pesebre es el de colección de la abuelita, no lo va a tocar. No lo mire, porque se da. No, si va a sacar un pesebre, déjelo armar, porque además sacan una cantidad de cosas vistosas, bonitas, llamativas, y que el niño no las puede coger, porque o le quiebra el pesebre de colección a la abuelita, o lo daña, y está, es para eso, para que se integre. Es que incluso muchas de esas tradiciones también han cambiado con el ajite, ¿no? Acuérdese lo que era armar el pesebre antes y las ovejas más grandes. Y el pesebre es en miniatura. Sí. Las ovejas deformes y el niño es más grande que los papás. Y bueno, eso hacía parte de ir a coger y armar y poner el lago en papel. El dinosaurio con las ovejas. Exactamente. No faltaba el carrito que el niño le metía al pesebre, lo parqueaba. Bueno, y esas tradiciones sí han variado, pero está en nosotros dejarlas, desaparecer o rescatarlas. Es importante rescatarlas. Miren lo que pasaba, ahora cuando ustedes mencionan eso, me acuerdo de mi infancia, que íbamos a cortar un árbol, un chamizo, para ponerle con algodón y con decoraciones, y uno decía, es bonito eso. Ahora usted va a cualquier centro comercial, a una tienda, y encuentra desde el árbol de Navidad pequeñito hasta el más gigante. Con LED, sin LED, que habla, que no habla, que produce los regalos. Se guarda solo. No se imprime en 3D. Es importante volver a eso, a retomar esa tradición y contarle a nuestros hijos y hacerlos partícipes de ese espacio, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Es decir, venga, hoy el día, no sé, hoy estamos a 4, a 3, 4. Vamos a armar el arbolito de Navidad. Estoy perdido en el tiempo. 4, 4, 4. Vamos a armar el arbolito de Navidad. Pero entonces, ¿qué necesitamos para armar ese arbolito de Navidad? Necesitamos la decoración, necesitamos las bolitas, y los niños hacerse partícipe de eso. Cuando los niños son vinculados a ese proceso de la Navidad, a ese armado del arbolito, al poner las luces, aunque no sean capaces, permitan eso, el niño se siente importante. La pelea que se armó en mi casa, ¿por quién ponía la estrella del árbol? Imagínate. Usted no imagina. Tardaron una semana en resolverla. ¿Y al fin quién la puse? Al fin la pusieron. Le cedieron el turno a la abuela para no entrar en conflicto. Pero ¿qué es importante eso? Sentarnos y ponernos de acuerdo. Bueno, ¿qué vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a organizar? Yo les comparto algo de mi familia, en la casa de mi esposa. Ella es quien organiza las decoraciones de la casa, organiza el árbol, y sus dos sobrinos le ayudaban, y la esperaban después del trabajo, y le decían, tía, ¿cuándo va a venir a organizar el arbolito? Ella le decía, niños, ya voy, esta semana voy, porque estamos muy ocupados. Y ahí es donde vamos. A pesar de las ocupaciones, de todas las situaciones que se nos presentan en el día a día, es importante sacar ese espacio para ellos, para compartir con ellos, y que se vuelva un motivo de celebración más allá de los regalos. Más allá de esas cosas. Ya voy a ir a ese punto. Pero antes del tema de los regalos, hay otro punto importante. Ayer lo hablábamos también. Para muchas personas, por diferentes circunstancias, Navidad y Diciembre no ha de ser una época muy feliz. Generalmente asociada con cosas que pasan en esta época que no hacen la vida feliz, pero la Navidad llega, y el común denominador es la alegría, las luces, la fiesta, y hay gente que no está disponible o en disposición para atender, digamos, a esa alegría propia de la época. ¿Cómo hacer para que eso sea algo personal y que no le tengamos que transmitir ese disgusto con la vida, con lo que pasó, con la muerte de un familiar, a nuestros hijos, y que para ellos, a pesar de que para nosotros no lo sea, lo siga siendo, siga teniendo la magia de la Navidad? Miren, es un poco complejo. Es un poco complejo porque todos los duelos son diferentes y cada uno de nosotros lo vivimos de una manera distinta. En Diciembre, es algo muy curioso, en casi todas las familias, en Diciembre alguien se murió. ¿Cierto? Y en ese espacio, en ese momento, muchas familias decidieron, no más Navidad, quitamos toda la decoración, quitamos todo lo que teníamos organizado y los niños quedan como, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cierto? Si veníamos supuestamente en un espacio de celebración, porque ellos todavía no comprenden muy bien qué es lo que está sucediendo con el abuelo, ¿cierto? Se murió el abuelo, entonces le decimos... Todo el mundo ha estado por fuera y aquí en la casa nada. Y aquí en la casa todos tristes. Entonces le decimos al niño, lo que pasa es que el abuelo está durmiendo. No le decimos lo que está sucediendo realmente, es importante empezar a contarles, ven, el abuelo ya no nos va a acompañar, no está con nosotros físicamente, no lo vamos a ver todos los días, pero él está acá en nuestro corazón, ¿sí? Y es empezar a mirar, mi duelo, yo cómo lo estoy viviendo y yo qué le estoy enseñando a mis hijos, que todos los diciembres para ellos también sea una tortura, que sea algo que pereza vivirlo, que maluco que llegó diciembre, que de hecho hay canciones que dicen otra vez Navidad y una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Cierto? Todos vivimos los duelos de una manera distinta y si tenemos niños es importante tener en cuenta eso. La Navidad es un espacio de recogimiento y de familia, es un espacio en el que como familia nos vamos a unir en torno a esto, ¿sí? No a la celebración de las luces, de la fiesta como tal, sino buscar ese espacio de compartir como familia, demostrarle a los niños que a pesar de la tristeza, a pesar del duelo, de la pérdida, podemos encontrar una luz de esperanza y en torno a esa celebración, en torno a esa felicidad que se da en diciembre, que se genera en la Navidad, ahora nuestros niños están aprendiendo que hay momentos en los que yo me siento triste, pero a pesar de la tristeza voy a poner una cara alegre. No es fácil, no es sencillo porque yo diría que todos hemos vivido en algún momento en diciembre una época de tristeza, de muerte, de duelos, de hecho el año pasado falleció mi papá casi en diciembre, entonces nosotros en la casa, pues yo no soy muy amante de la Navidad, pero ya con mi esposa ya sí pone sus decoraciones y yo qué hago, listo, yo me uno a eso, dentro de mi dolor, dentro de mi duelo, acompaño el proceso que ella está viviendo, con los sobrinos también hacemos lo mismo, entonces es mostrarles a ellos que a pesar de la tristeza, que a pesar de las angustias de la vida, hay momentos y hay espacios para celebrar en familia. Muy bien, vamos a ir al corte porque voy a dejar la pregunta del tema de los regalos para un ejercicio que además nos trajo aquí nuestro experto, de esos de disciplina positiva que tanto nos gustan para que nos metamos en profundidad en ese tema de los regalos que a mí personalmente me preocupa cuando mis hijos empiezan, mamá, ¿cuándo empiezan los aguinaldos? Mamá, quiero esto, 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 y yo soy como en un momento, no puede ser eso sinónimo de la Navidad, ¿cómo lo resolvemos? Lo hablamos después del corte, nos vamos con el dato, pero ya venimos. Nuestro dato en Paso a Paso nos dice, las celebraciones son una buena oportunidad para crear memorias comunes, las cuales pueden convertirse en contenido de valor para reforzar la pertenencia al colectivo y alinear esfuerzos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Eso! 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 Ahí teníamos a Maximiliano en nuestro mamarazo y uno no sabe si está muy enrumbado o si ya está haciendo los ejercicios que hay que hacer para poder comer buñuelo y natilla sin problema. El título debería ser como cuando quieres aprender a bailar sin saber caminar. ¡Pero va de la octava, va de la octava y va muy bien! Hoy hablamos de los vínculos, de cómo estrechar esos vínculos familiares aprovechando esta época de Navidad. La línea 268-6033 ustedes nos pueden llamar a contar cómo lo hacen así como Ángela, mamá de María José, Isabel y María Antonia que está aquí con nosotros. Ángela, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Contento de escucharte, Ángela. ¿Qué quieres aportar? Yo también feliz de haberme podido comunicar. quiero desearle una feliz Navidad a todas las personas que están en el set de grabación que hacen posible paso a paso y desearles lo mejor en esta Navidad ni en el próximo año. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Igualmente para vos y toda tu familia. Gracias por pensar en ellos. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí están diciendo todas así que gracias. ¿En el máster hay cuántos? ¿Por ahí otros cinco? Sí, otros cinco. Son diez. Diez más. Muy bien, para todos ellos una feliz Navidad. Ángela, ¿querías decirnos algo de nuestro tema de estrechar ese vínculo en esta época? Sí, porque en medio de las tristezas que uno viva en Navidad hay que sobrellevar tantas cosas y entender que hay otras personas que viven la Navidad de otra forma y que el luto no es para todo el mundo. Me encantó, pues me encantan todos los consejos que ha dado hasta el momento. Yo quisiera proponerle a las familias, por ejemplo, yo tengo hijas de diversas edades y yo trato en las novenas de Navidad un día invitar los amigos de una, al otro día los amigos de la otra, al otro día los amigos de María Antonia que tienen diez añitos. También trato de hacer una reunión familiar un día en diciembre pues porque yo pienso que es muy importante como fortalecer todos los vínculos. A veces una de mis hijas me dice, ay mamá, pero es que mi amiguita, una de las que invito es testigo de Jehová. Yo le digo, pero ¿qué importa? Si le gustan la natilla, si le gustan los buñuelos, si simplemente quiere estar con nosotros y con tus amiguitos, eso ya es suficiente. Que sea testigo de los buenos deseos, ¿cierto? Sí, exacto. Esa es la importancia. Ángela, muchísimas gracias por compartir. Qué bonito y qué bonita idea además para fortalecer los vínculos de las familias. Me gusta mucho lo que dice Ángela y además me da para pensar una cosa, Rubén, que es como disponernos también para esas reuniones familiares. Si vamos a hacer una reunión, si vamos a convocar o estamos invitados a una reunión familiar, disponernos a eso, a compartir. Los temas de política, de fútbol, de religión, que nos puedan dividir, dejémosla en la cara. Y vamos a dedicarnos a eso, a compartir en familia, a decirnos las cosas bonitas, a contarnos lo chévere, que nos pasione el año a todos. Claro, Leo, miren, muchas veces en diciembre la gente se reúne solo a voltear el codo, ¿cierto? Pensamos solo que diciembre es para tomar alcohol o para reunirnos y encontrarnos y celebrar. Pero más allá de eso, como nos decía Ángela, es buscar esos otros espacios diferentes. No necesitamos reunirnos para emborracharnos. Compartir un espacio, aunque tengamos ideas diferentes. Y la idea se propondría, sería que no se hable ni de política, ni de religión, ni de otros asuntos que nos puedan dividir. Por el contrario, como nos dice Leo, es buscar esos temas que nos convergen a todos, que nos unen como familia, que somos importantes, todos somos importantes. ¿Qué te pasó a vos en este año? En el trabajo, con tu familia, ¿cómo están esos hijos, cómo están esos sobrinos, esos nietos? Todas esas personas que conforman nuestra familia y que en algunos momentos solo nos reunimos cuando fallece alguien o cuando hay un matrimonio o cuando hay un bautizo o algo muy específico. ¿Cierto? Y en Navidad nos reunimos solo a tomar. Y esa no sería la idea. La idea sería que en este momento, en esta época de Navidad, nos reunamos a compartir, como nos decía Ángela, con los amigos de nuestros hijos, a conocer quiénes son ellos. Ahora que en algunos momentos decimos, es que los amigos de mis hijos son los que los están dañando, ¿cuántas veces me he acercado yo a ellos para conocerlos, invitarlos? Venga, es de otra religión, es de otro pensamiento, pero es que acá nos está uniendo es un sentimiento y un sentimiento de formar familia, de formar comunidad. ¿Cierto? Por eso es una común unidad. Entonces, nos reunimos en torno a una celebración, pero que nos sirve, que nos permite reunirnos, conocernos, fortalecer esos vínculos y a partir de ahí, venga, construyemos algo diferente. Muy buena iniciativa la de Ángela, junto a ella trajimos otras ideas como elegir juntos los villancicos que quieren escuchar y hacer una tarde de villancicos, una noche de villancicos, decirle a los papás que compren los regalos para compartir con la familia y que los niños se encargan de hacer las tarjetas, vincularlos de alguna manera, organizar, como decía ya, las novenas, hacer juegos tradicionales de sembrinos, que hay varios por ahí, que me encontré unos que... Pajita en boca, nunca lo he jugado, muy interesante. El pajita en boca es tener una cosita en la boca, un palito, un papelito, cualquier cosa y cada vez que usted le digan pajita en boca, si no lo tiene en la boca, le paga la guinalda. Un regalo, un dulce, cualquier cosa con la que se pongan de acuerdo. Aprovechar para reforzar esos valores como el compartir y entonces organizar juguetes, vestir, sacar ropa que ya no usamos y compartirla en diferentes hogares infantiles que bastantes hay con muchísimas necesidades, lo mismo los juguetes o los ancianatos en el caso de nosotros los adultos. El lugar de acá para el muñeco del 31, Moni, por ejemplo. Yo he visto muñecos de 31 y siempre mejor vestidos que yo. Sí. Y no, denle la ropa gente que la necesita. Hacer una latillada y llevársela también a uno de estos centros así de la nada, de regalo, porque sí, porque nos nació, es la mejor manera de enseñarles y reforzar esos valores más que decirles, Navidad es una época para agradecer, para compartir, para... mostrémosles con hechos cómo se puede compartir, salir a ver los alumbrados navideños que este año están en esta ciudad, volvieron con toda y además a los lugares habituales, el lunes vamos a estar hablando de eso aquí también. Es una buena época para hacer esta reunión familiar y escribir en un papel lo que aprendimos de este año, o sea, ejercer voluntariamente un ejercicio, valga la redundancia, de reflexión. ¿Tú qué aprendiste? ¿Tú qué tienes para agradecer? Yo como papá, yo como mamá. ¿Como hijo? Como hijo, exacto. Ese puede ser también la carta de gratitud exactamente por todo lo vivido, tener tiempo especial que ya lo mencionó Rubén, retomar esas costumbres familiares, escuchar las historias de los adultos, de cuándo iban a coger el chamizo y a llenarlo de algodones, por ejemplo, puede ser para ellos muy bonito y es la manera de no dejar perder esas tradiciones. Pero lo que nos preocupa y con lo que nos fuimos al corte es el tema de los regalos, de los niños hiper regalados en esta época del año. De asociar esta época además siempre con el dar y el recibir, pero no dar de esas cosas bonitas que estamos hablando, cariño, gratitud, buenos deseos, sino cosas materiales y entonces a veces se vuelve una competencia interna también por quién da el regalo más costoso, el mejor, wow, qué descreste, con qué salió este, bueno, en fin, cómo los enfocamos a los niños en lo verdaderamente importante. Bueno, miren, nosotros desde Disciplina Positiva promovemos algo o proponemos algo que se llama la copa del amor, ¿cierto? Tenemos acá un contenedor que tiene un objeto, un líquido rojo, ¿cierto? Ese líquido rojo que representa el amor, la felicidad, la alegría que nos convoca en esta época, en diciembre. Pensamos que entonces este diciembre y esta navidad está llena solo de regalos y empezamos a regalar una cantidad de cosas. Tenemos a diferentes miembros de la familia, entonces nos piden, venga, yo quiero un carrito, yo quiero un juguete, yo quiero un celular, yo quiero un computador. Todas las anteriores solo para hacer la claridad me las han pedido ya, el carrito, el computador, el celular y el juguete. Y empezamos a entregar solo cosas materiales y el sentido real de lo que es la navidad queda así, vacío. Y los niños y las otras personas reciben solo lo material y nos olvidamos de que lo importante en esta época no es el regalo material, es el compartir esos espacios bonitos. El sentarnos a elaborar una carta y decirle a mi papá o a mi mamá eres importante para mí, te quiero, te amo, te valoro como mi hijo y me alegra ser tu papá, ser tu mamá, eres muy importante para mí. Ese es un regalo mucho más bonito que darle el último juguete de moda, el que están promocionando en la televisión. Brindémosle esos espacios que son tan sencillos, el contar historias, el venga, hoy vamos a hacer un regalo y es sentarnos a contar historias del abuelo o de la abuela y a escuchar esa sabiduría ancestral que tienen ellos ahí. ¿Cómo? Ese vaso vacío es literal, uno queda vacío por todos lados. Y uno como adulto muchas veces se encapricha tal vez por satisfacer todos esos deseos y se nos vuelve el foco, darles todo lo que pidan porque no quiero que les falte nada. Y hacemos esfuerzos desgastantes para lograr. Desgasta y sentimos hasta la frustración, ¿cierto? Porque muchas veces se dan muchos regalos, ellos terminan cogiendo tal vez el que menos espera uno o juegan con el más costoso cinco minutos y a los dos o tres días se olvidó y ni siquiera los regalos les quedaron para disfrutarlos. Miren, Leo y Mónica, a mí me sucedió alguna vez en un taller de disciplina positiva hablando precisamente de esto y una familia nos decía nos fuimos para el centro a comprarle un regalo a nuestro hijo, un regalo costoso y cuando llegamos a la casa nos llevamos una gran sorpresa. El niño destapó su juguete y se puso a jugar fue con la caja. ¿Qué es lo realmente importante? La caja. La caja para el niño, no el regalo como tal y el papá, la mamá se esforzaron mucho para comprarlo y ellos se sentían frustrados porque el niño no le puso atención a ese regalo sino a la caja en la que venía el regalo. Y entonces viene una cantaleta súper jarta, no le vuelvo a comprar nada, desagradecido. ¿Para qué pide eso? El niño no se puede estar triste. ¿Enojado? ¿Enojado? Es empezar a mirar eso, realmente al niño qué es lo que le interesa. El regalo grande, ostentoso o que su papá, su mamá, esa persona que es significativa para él esté ahí, esté presente, lo esté acompañando, le esté brindando el amor y el apoyo que necesita. Eso es lo que el niño o la niña quiere, más allá de esos regalos. ¿Cómo no caer en la amenaza en la que estoy a punto de incorrir? El niño Jesús no le va a traer nada. Miren, es importante evitar eso, ¿cierto? Porque para ellos el niño Jesús o papá Noel es una figura representativa. ¿Sí? Todos sabemos que como niños esperamos con ansias que llegue diciembre porque nos va a traer el regalo, como decías, Moni, ahorita, ese regalo que yo a mi papá no le pedí durante el año que lo espere para que en esta época especial de diciembre me lo traiga el niño Dios. ¿Sí? Ideal, no amenazarlo con eso. Es llegar a unos acuerdos. Mira, ¿qué es lo que quieres decirme con ese comportamiento que estás teniendo? ¿Cierto? Es mirar y preguntar realmente qué hay detrás de ese comportamiento. El niño no se porta mal porque quiere hacerlo. No es como yo me voy a portar mal para vengarme de mi papá porque me regañó ayer y no me dejó salir. Él no lo piensa de esa manera. Él empieza a comportarse de una forma para llamar la atención. Y cuando uno llama la atención, ¿qué pasa? Uno presta atención. Yo como adulto, si el niño está haciendo algo que yo considero no es lo más adecuado, voy y presto atención. Yo no lo dejo que él haga y deshaga porque es que simplemente él se maneja así. No, vamos y antes de que se presente esa acción, prevenimos. ¿Y cómo lo previeno? Prevengo, perdón, escuchándolo. ¿Qué es lo que realmente él me quiere decir? ¿Qué es lo que para él es importante y fundamental? ¿Y por qué en ese momento su comportamiento se está dando de esa manera? Rubén, muchísimas gracias. Llegó un invitado muy especial, a pesar de habernos portado a veces mal y todo, nada tiene que verlo uno con lo otro, ya lo hemos aprendido. El mensaje final es que no se queden así vacíos de esta manera. La idea es que todos en la familia quedemos llenitos, pero llenos de amor, de gratitud, de compañía, de ganas de empezar un año con muchos logros por cumplir, muchas metas que podemos conseguir juntos. Así que no nos desviemos del propósito y que sea una época especial que podamos aprovechar para fortalecer ese vínculo. Y compartir en familia, esa es la invitación especial, compartir en familia. Esos regalos son importantes, sí, pero no es lo central de la Navidad. Lo central de la Navidad es compartir como familias, unidos y procurando ser felices a pesar de las dificultades. Robé, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo el gusto. Nos vamos a ir a una pausa con un video que puede tal vez generar una idea para que lo hagan en sus casas este año. Siempre ponemos a nuestros hijos a escribir una carta. ¿Qué tal si además de lo que vemos en este video, nosotros le hacemos la carta a ellos también? Nos vamos a la pausa. Estás viendo Paso a Paso ¡Gracias por ver! 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 fue diseñar el teatro dentro de las instalaciones de la empresa, entonces va a ser mucho más cómodo incluso para la gente y para los que se movilizan por la vía guayabal. Sí, pues yo pienso que Noel es una empresa innovadora y sostenible, ¿cierto?, y vigente porque ya tenemos más de 103 años y queremos que este año pues seamos como copartícipes de esa construcción de movilidad, de sostenibilidad desde la movilidad. Entonces, por primera vez, entramos las graderías, como tú lo dices, a las instalaciones de nuestra planta de producción, pues no al lado de las galletas, sino en una zona donde normalmente se crea ese teatro al aire libre con el fin de no obstaculizar esa vía. Entonces, es muy rico porque es el mismo teatro que antes teníamos casi que tapando la vía adentro de nuestras instalaciones. ¿Cuánto dura el espectáculo? 45 minutos. Ese mensaje de la gratitud, Papá Noel, ¿cómo se lo dan a los niños? Nuestro mensaje de la gratitud lo damos a través de una historia llena de fantasía, de emoción, de diversión, de aventuras, con personajes que van transformándose para lograr comprender el valor de la gratitud? ¡Qué bonito! Vamos a ir a la línea, Moni, porque está con nosotros Sol Beatriz, mamá de Alejandro. Sol Beatriz, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de escucharte. Muy bien, los felicito. Hermoso programa, los invitados de hoy. Y con mi niño Alejandro, sí, o sea, eso le hemos inculcado de la Navidad. Pero quería contarles de que en la calle o en la guardería o así, o sea, pues como que la gente no falta, o los niños los que quieren dañarle como la magia de la Navidad. Ha salido en estos días con un cuento, dice que si se porta mal, le van a traer un... que Papá Noel le trae una piedra de carbón, algo así, no sé de dónde lo sacó. Y ya, pues nosotros le decimos siempre que no. Que, o sea, independientemente si le traen regalos o si le damos regalos, él debe ser un niño bien comportado. De todas formas, los felicito. Es un programa muy, muy bonito y como dijo la participante anterior, nos enseña cada día a ser mejores papás. Eso está muy bien, Sol Beatriz. Muchas gracias. Y hay muchos cuentos. Ya están diciendo que el niño Jesús y Papá Noel se van a quedar atrancados en una marcha, ¿no? No, es que llegue el 24... No, ahí va a llegar, ahí va a llegar. Sol Beatriz. Feliz Navidad para ti, para tu familia también y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Que van a traer cacerolas de regalos. Cacerolas de regalos. Pues si son para hacer galletas se valen, son bienvenidas. Ahí está bien. Yo tengo una pregunta también para Carolina y Papá Noel porque es que me dijeron que Papá Noel, como toda la tecnología va avanzando, ¿cierto? que ya tienes que whatsappito para... No solo whatsapp. ¿Puedo pedirle regalos por ahí o qué? No solo whatsapp. Yo ya soy millenials. ¡Ah! Claro, tengo mi whatsapp de Papá Noel Galletero que desde el 2 de diciembre ya está abierto para que todos participen con sus preguntas, pidiendo información sobre el espectáculo, contándome sobre sus cartas. Anoten mi whatsapp de Papá Noel Galletero. 3-11-4-6-1-4-1-0-0. 3-11-3. 3-11-4-6-1-4-1-0-0-0. En ese grupo de whatsapp está el niño Jesúsí, los rellenados también los tienen grupo aparte, para uno saberá que te escriben. Es mi whatsapp, el de Papá Noel Galletero. Papá Noel Galletero. Ahí está ahí. También tengo Instagram. ¡Ah! Claro que sí, para que compartan sus imágenes y sus fotografías de Navidad. Es arroba Papá Noel Galletero juntico. Arroba Papá Noel Galletero. ¿Cuál es la galleta que más rica le queda a Papá Noel? Todas. Todas. No hay una favorita. Porque mis galletas tienen el toque secreto. ¿Qué es la galleta? ¿Cómo que youtuber? ¿Y youtuber? Sí, tengo mi canal propio de YouTube. ¿Y qué hay allí? Hay unos videos, recetas, tips para hacer trabajos con material de reciclaje, enseñanzas para cuidar el planeta, juegos divertidos. Se llama Mundo Noel, que es mi casa. Vea usted. Canal de YouTube, Mundo Noel. Él es youtuber, entonces le enseña. Sí. Está completamente modernizado. Eso me gusta mucho. Hay que aclarar y creo que hay que insistir en esto porque sabemos que el espectáculo que ha producido Noel durante... compre boleta que sobre, compre boleta que sobre. Compre boleta que sobre. Pues no, no. Eso es que aclara los hijos papales. porque en mi espectáculo es un regalo para la comunidad. O sea, es entrada libre, gratuita y sin boleta. Una entrada libre que es bueno también aclarar. ¿Cómo es la dinámica para que la gente llegue a una función? ¿Qué tanto de esperar? Porque es sin boleta pero es con inscripción o no, simplemente llegan a hacer la fila ¿cómo funciona? Le llama a Ficho, le toca esperar como en la EPS ¿cómo funciona? Tiene que llegar comiendo galletas. Esto es lo bueno de este regalo que es muy fácil. Las personas simplemente hacen la fila a las afueras de las instalaciones de nuestra fábrica y van entrando por orden de ubicación de manera que hay tres funciones por noche, seis y media, siete y media y ocho y media. Entonces, los que no quepan a las seis y media siguen a las siete y media y los que no a las ocho y media. Las recomendaciones Leo que nosotros damos es que lleguen ojalá en transporte público porque no hay mucha zona para parquear a los alrededores de nuestra fábrica que obviamente lleguen con tiempo que lleguen con una hora de antelación pues porque entre más rápido lleguen pues mejor puesto digamos que sea segura y que obviamente estén siempre al cuidado de los niños porque estamos en una vía pública entonces es importante que los papás estén siempre con sus chiquitos. Cada año se promociona un valor diferente que es protagonista ¿cómo se selecciona y cómo se escogió este año eso del regalo secreto como tiene por título la obra? Nosotros creemos que al tener este espectáculo para 90 mil personas pues no debería ser un lugar donde no aprendan nada sino que de verdad sea un lugar donde los niños aprendan y salgan con una moraleja y una enseñanza como lo decía papá Noel. Entonces tratamos de enfocarnos en esas problemáticas infantiles en esas cosas que de pronto a un niño le pueden generar curiosidad o que le no sé le tengan de pronto una especie de dolor con eso entonces creemos que muchas veces incluso como lo decían en la sección anterior pues estamos enseñados a darles regalos materiales o a enseñarlos y condicionarlos que el amor depende de si le dita o no regalo. Nosotros en este año lo que quisimos es decirles que de verdad ese regalo secreto es la gratitud que porque si aprenden a estar agradecidos todo va a ser mejor y van a aprender a ver mucho más lindas las cosas y a valorar lo sencillo de la vida pero se escoge cada año como darle un foco por una problemática infantil. Es que ese valor de la gratitud es de lo que más se habla actualmente en yoga en mindfulness todo es el principio de la felicidad digamos está en sembrar ese valor yo me estaba informando yo he ido a los espectáculos de Noel el año anteriores y vi que este año hay como una sorpresa que está Sebastián Yepes cantando para quienes no lo recuerdan o quienes no lo tienen identificado eso para que San Alejo ese era el regalo secreto ese era el regalo secreto no a mí me dieron que era una sorpresa lo que yo quería preguntar era si el regalo secreto para todas las funciones o si está solamente en algunas funciones especiales mi amigo Sebastián Yepes un magnífico cantante nos acompañará con una canción original hecha para el espectáculo y está en algunas de las funciones va a estar acompañándonos de forma física ¿qué es lo mejor de ser Papá Noel? compartir la magia con los niños la familia y todas las personas que reunidos en sus casas comparten la magia de la Navidad con mucha gratitud con mucho respeto unión familiar y sobre todo tolerancia ¿y lo más difícil? lo más difícil es tratar de que todas las personas pues acepten compartir la magia y que sean agradecidas ¿qué tan amigo es Papá Noel del niño Jesús? porque uno aquí entra en conflicto pues mira que muchos niños me dicen que le están pidiendo al niño Jesús unos regalos que un Xbox que un Play yo le digo que el mejor regalo es el amor que podemos darles tanto el niño Jesús como yo o sea buenos amigos claro que sí hay conexión directa amigos para siempre desde siempre maravilloso 311-461-4100 aquí le estoy escribiendo a Papá Noel para que me traiga un regalo bien galleta bien galleta sí entonces recapitulemos rápidamente ahí está en pantalla el teléfono 311-461-4100 o como diría Papá Noel 311-461-4100 para que lo anoten y le escriban directamente a Papá Noel les contesta Papá Noel también a los niños ya mismo voy a anotarlo yo también me parece muy mágico que eso pueda suceder ahora en este mundo de interconexiones pero para que nos llevemos entonces la idea porque se nos agota el tiempo las funciones empiezan el próximo miércoles 11 de diciembre serán 3 funciones diarias e irán hasta el 30 de diciembre a excepción del 24 de diciembre 3 funciones por noche todos los días incluso sábado domingo con capacidad de 1350 personas por función es la única vez que vemos a Papá Noel flaco el 30 de diciembre después de cuántas funciones listo y preparado para el próximo espectáculo muchísimas gracias por ese regalo que le dan a la ciudad por trabajar juntos de la mano por proteger a los niños porque Papá Noel también anda por ahí llevando el mensaje de yo los protejo yo los escucho yo los acompaño yo los cuido y a eso tenemos que sumarnos todos definitivamente donde hay niños hay felicidad y debemos generarla nosotros también para ellos a partir de la protección Papá Noel Noel Carolina muchísimas gracias gracias a ustedes y feliz feliz navidad allá estaremos imperdible este espectáculo del regalo secreto tres funciones diarias gratuitas disculpa ninguna por allá los esperamos chao 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 chunga 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 chao 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 Gracias.